El día 30 de diciembre Un lunes por la mañana Cantaba un salta a pared Uno al otro se decía Que nos quedará suceder Llegaron al astillero En el rancho no había luces Preguntando por Noberto Y Noberto andaba a apacruces Julián y Manuel estaban Al pie de un arpa cantando Pero también los cobardes Ya los andaban tanteando Los cobardes no le hallaban Por donde empezar la lanza Manuel somos tus amigos No nos tengas desconfianza Hacienda del astillero ¿Por qué estás tan afligida? Por los hermanos Valdés Que les quitaron la vida Ya murió Manuel Valdés Le guardaron su retrato En la hacienda el astillero Fue padre de más de cuatro De las nubes nace el agua El agua nace en los peces Aquí termina el corrido De los hermanos Valdés Música ¡Gracias!